Atención, patrulla C-185, hay un XC en el establecimiento de juegos de video de la calle. Central, esquina con oriente 12, por favor de investigar. Enterados, vamos para allá. Atención, patrulla C-185, hay un XC en el establecimiento de juegos de video de la calle. Atención, patrulla C-185, hay un XC en el establecimiento de juegos de video de la calle. No entiendo por dónde se habrán escapado. Si no hay otra salida, todo se ve normal. Qué raro. Huele a cortocircuito. Dormiste mucho. Espero que hayas descansado, porque ahora sí vas a jugar. En cualquier momento puede llegar tu hermano. ¿Apostaron a ver quién era el mejor jugador? Pues él va a jugar contigo. Si pierdes salvarás tu vida. Pero si ganas, nos volveremos a ver. ¿No? ¿No? No te muevas. Cualquier está expuesto a un accidente. Juanja, no te muevas. Juanja. Gracias por ver el video. 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 Atención, C-185. Hay un exe en el establecimiento de juegos de video de la calle Central, esquina con Oriente 12. Interados, vamos para allá. Es el mismo lugar que la vez pasada. Y probablemente es el mismo ladrón. ¿Qué estará buscando? Sí, verdad. La otra vez no se llevó nada. No se llevó nada. No se llevó nada. Atención, C-185. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Daniel, Daniel, ¿qué eres tú? No me escuchas, Daniel. ¡Por favor, quien quiera que seas! ¡Esto no es un juego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¿Dónde se metió? Estaba aquí, parado, junto a esta máquina. ¿Estás seguro que no hay otra salida? ¿Seguro? Mira, y de nuevo este juego que no sirve de estapado. Huele a cortocircuito. Mejor vámonos. Esto no me gusta. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver qué tan buen jugador es. Vamos a ver qué tan buen jugador es. Vamos a ver qué tan buen jugador es.